Ahora nosotros, antes de dirigirnos al último tipo de neumotoras, que sería neumotoras la tensión. Pues tenemos que ver que el movimiento normal que hace una neumotora es usual direccional, que es lo siguiente. Supongamos que aquí hubo una penetrante de una herida acá y ustedes lo que ven acá es esa herida entrando y comprimiendo este pulmón. Obviamente esta pared tirará para acá y este pulmón se colapsará porque ya no hay un sello del líquido pleural que mantenga esa adherencia entre las dos pleuras y que facilite la transmisión de una fuerza para que la otra la pueda sentir, tanto de la pared como del pulmón. Cuando este paciente abre la cavidad del tórax, la expande, producto de la acción de los músculos inspiratorios en la próxima respiración, pues el aire va a entrar acá, va a entrar acá en esta cavidad y va a tratar de desplazar el pulmón hacia el lado opuesto. Este, cuando ya la fortaleza de los músculos inspiratorios se acaba y se acaba el esfuerzo inspiratorio, entonces él se devuelve solo por retroceso elástico y vuelve hacia acá. Entonces, o si estoy haciendo un acto expiratorio con fuerza, tira esto para acá porque va comprimiendo esta cavidad del tórax a los pulmones. Entonces, esto es lo que hace es un movimiento en péndulo, inspira hacia el lado bosano, se desvía junto con la tráquea y se desvía hacia el lado malo en respiración, que es lo que ocurre acá, con la desviación también de la tráquea. En un neumotor de tensión lo que va a pasar es que esto hace mecanismo univalvular, el aire entra y cuando trata de devolverse al expirar, que al expirar sale aire, mire que aquí lo ven, inspira y entra aire, expira y sale aire, como al expirar voy sacando el aire, el pulmón se va tirando para acá, por eso tira para acá en la estructura, pero si al expirar, esto hace válvula, las veces de una válvula adicional, por ejemplo esta costilla está rajadita acá, de forma de que entra y se abre y cierra y queda sobre el apago, empieza a acumularse aire en el espacio intrapleural. Entonces, neumotoras, atención, si la fisura, bien sea en el pulmón o la fisura, bien sea en la pared del tórax, adopta una disposición de una válvula unidireccional, eso querría decir que permitirá la entrada de aire, pero no la salida. La presión intrapleural, entonces, va progresivamente a irse aumentando, a diferencia de lo que pasa en el emotoras espontáneo con válvula bidireccional. En uno normal, esto entra aire acá, pero esta presión, si mucho, llega a tener 758 milímetros de mercurio, no llega a siquiera a igualar la presión alveolar y mucho menos superarla, pero cuando tenga un neumotor de tensión, esa acumulación de aire dentro del espacio pleural va siendo cada vez mayor y ya no solo igualo la presión del alvéolo, sino que lo supero y eso es lo que va llevando progresivamente a que se vaya desviando la estructura mediastinal y el pulmón comprometido hacia el lado sano, pero ya no pendula, no hace movimiento pendular como hace un neumotoras usual, que es el que llamamos no atención, el que ocurre la mayoría de las veces que uno ve y ese neumotoras así, entonces, no pendula y no que mantiene un movimiento continuo hacia el lado sano y con una desviación de la tráquea y mediastino hacia ese lado que está sano. Obviamente, cuando yo hago eso, y esto no vuelve a sacar aire, esto se va haciendo una acumulación de aire tan impresionante que empieza a distorsionar las estructuras de la cavidad torácica y sobre todo empieza a comprimir las venas cavas y empieza a dificultar el retorno venoso, que es el gran sacrificado ahí. Si el retorno venoso está, en este caso, muy disminuido, nosotros vamos a tener una precarga muy disminuida y vamos a tener un gasto cardíaco disminuido, no por ningún problema del corazón porque el corazón va a estar sano, sino porque no estoy permitiendo una buena precarga que llegue al corazón derecho y mucho menos si el derecho no recibe una buena precarga, no va a poder tener una muy buena precarga del corazón izquierdo. Entonces, ahí mi precarga va a estar disminuida y eso es lo que se va a manifestar con una caída del volumen de eyección, o sea, el volumen de eyección de sangre por minuto va a disminuir, el gasto cardíaco va a disminuir y obviamente vamos a tener un paciente con una presión arterial media caída, un paciente hipotenso, taquicárdico, tratando de compensar porque los barrorectores van a poner la queja, taquimnéico por la disnea que tiene y tratando de mantener los gases arteriales adecuados para evitar una hipoxemia y obviamente frío, sudoroso, diaforético entonces, con una desviación del mediastino al lado opuesto del neumotoras que se hizo y el tratamiento de este paciente debe ser un tratamiento inmediato porque hay que tratar de perforarlo para hacer un mecanismo bidireccional y transformar un neumotoras a tensión en neumotoras a espontáneo. Una vez uno toma la decisión de drenar un neumotoras porque no se va a resolver por sí solo, utilizan lo que es una trampa de agua, que hay varias trampas de agua, uno usan uno, otras usan dos, otras usan tres frascos, otros usan bomba de succión, pero vamos a ver el diseño de la más común de ellos, una trampada de agua de un solo frasco, esto va sumergido generalmente unos centímetros debajo del agua, entonces este tubo va conectado al tubo que se va a colocar en el toras y acá tiene otra saliente para comunicarse con la atmósfera porque si el aire del neumotoras que está en el pulmón acá del paciente viene por acá, viene el aire por acá, burbujea, sale y se va al medio ambiente, si yo tuviera esto cerrado pues obviamente la presión acá aumentaría, se haría una presión positiva y se devolvería posiblemente ese gas y me volvería a entrar al paciente, lo que sería algo ilógico, y se llama a esto una trampa de agua por lo siguiente, porque cuando yo dreno el aire y el aire llega acá, supongamos que el aire quisiera volverse, al devolverse tendría que hacer una presión, la presión que aquí, póngale que es la atmosférica, 360, pero acá hay 760 más uno que fue lo que yo lo enterré, este aire no puede entrar pero sí pudo salir, salió porque estaba sumergido en el agua y no pudo entrar porque estaba fuera del agua y para entrar al agua tiene que hacer la presión que hay en la superficie más la que hay dentro del agua, eso es lo que él llama una trampa de agua, la trampa la hace el que esta sonda esté, este tubo de vidrio esté sumergido en el agua, no se puede sumergir mucho porque mire, cada vez que este paciente expire, él va a tener que expirar con una fuerza que haga 760 para que salga por acá, más la necesaria para que salga a vencer a esta presión de acá, 760 más uno, si yo lo pongo 2 centímetros abajo, 760 más 2, si lo pongo otro centímetro abajo, tiene que dar una presión, entonces el paciente va a llegar a un momento que si yo me descuido y uso hundo mucho, la sonda de vidrio tiene que dar un esfuerzo demasiado fuerte y le va a quedar muy duro expirar, cuando él inspira, que es todo lo contrario, él crea presión intraperioral aquí negativa y al crear preioridad el aire sube, entonces acá este aire sube y se va a tratar de encender este líquido, entonces cuando él inspira la columna de agua sube y cuando él expira la columna de esto baja, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir, eso nos está indicando a todo momento que la sonda está funcionando, pues que esa trampa de agua está siendo funcional, hay dos maneras que uno puede preocupar o no preocuparse si una sonda de agua no oscila, si no oscila puede haber dos cosas, o aquí hay un coágulo metido o esto en algún momento está codado y está obstruyéndose por las mangueras de alguna manera hasta acá o tiene un coágulo enredado ahí o ya el paciente presenta una mejoría clínica muy franca y ha drenado prácticamente todo el aire de la cavidad pleural, entonces obviamente si ya no hay aire ahí que va a burbujear él, él no está prácticamente ya drenando nada y eso es un indicativo de que el paciente está sano. Uno una vez ve que esa sonda no está oscilante, le permite unas 24 horas de seguridad, toma una radiografía de control y lo manda para la casa en caso de que no tenga otra indicación de que haya algo grave a ese nivel, de que esté retrocediendo. Aquí pues les voy a mostrar otras formas distintas de, esto es una manera de decirle a uno cómo es, aquí hay acodamiento, que no es bueno en eso, una sonda debe quedar así para que le quede fácil la caída del líquido, de la salida del aire y si hay líquido por sangre o lo que sea pues con mayor razón. Entonces esta es la forma de colocarlo correctamente, esta es una forma incorrecta haciéndole este codo a este nivel porque aquí se le está acumulando líquido y esto fácilmente va a subir acá. La otra manera que uno puede hacer es una trampa de agua con dos reservorios, un reservorio para en caso que el paciente esté botando sangre, no es cierto, caiga ahí y el aire pasará acá, correcto, y quedaría con, esto va el paciente, esto va la atmósfera, entonces este sería el sello de agua, la trampa de agua como tal. Este sería una trampa de agua verdaderamente con dos frascos y hay otra todavía más, esta es la inicial que vimos y esta es una bomba de succión en la cual al generar una presión negativa acá, crea un vacío acá, entonces esto hace que prácticamente esto drene más rápido por parte del paciente porque entre más negativa sea la presión acá, más va a tener esta presión de la pared del espacio pleural. Al paciente hacer una aspiración de tratar de drenar esto rápidamente, esto va a acelerar la velocidad de reabsorción en muy buena cantidad de tiempo. Entonces esos son los principios más o menos generales de cómo funciona una trampa de agua de una, de dos, de tres frascos con o sin bomba de succión. Con esto entonces nosotros hemos visto los términos generales, nos queda por ver simplemente unas cositas finales en cuanto a neumotoras, pero con respecto a la trampa de agua ya con esto nos queda ya visto lo general de eso. Gracias. 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 Gracias.